Bendita lluvia, es una chulada, limpia todo el mar con chista Mira aquí la huevo que se pasa en alto, se cambió ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal de YouTube El Ojo de la Ciclovía Esta es la primer semana de octubre, veamos que tanto encontramos ¡Qué locura! He salido para que vean, se agradece, se agradece mi dolebus Dice no, si pásale, ay con cuidado carnal El Recovici Y bueno pues un mar de coches, obviamente Un poco complicado, ¿verdad? Para los amigos cochistas esta tarde Igual cuando esté lloviendo Pónganse al tiro, porque viene, mira, fíjate Yo ya vi que ya viene una ambulancia Entonces Viene la ambulancia y hay que estar al tiro Mejor párate Yo espero que vaya una emergencia Tráfico con chista Tráfico con lluvia No hay paso, no hay paso ¿Qué hubo? ¿Qué hubo guapa? Oye, traficerío que provocan Mira, ese güey bien va de madre, mira Se va a aventar en sentido contrario Cochita Otro campeón Un aplauso Mira, ahí va otro Esto es todo Te la sabes, ¿eh? Y sin ciclocarril ni nada Siendo un valiente ¿Qué es lo que hace? Cochistas, idiotas Está tranquila la lluvia esta tarde, ¿eh? Pero ve el tráfico, Cochistas Pero ve el tráfico, Cochistas Eso, échales lámina, échales lámina Casual Patitas hacia arriba Y ves, pinche que ahora no sirve de nada Vaya locura ¿Qué onda, Mary? ¿Cómo te fue? ¿Va? Pues ahí va, Mary Se lo chingaron con fotomulta Qué bueno, güey Qué bueno Qué loco, güey ¿Quién los habrá instalado? ¿Se moví? No tienen ninguna marca, güey Es raro verlos No se ve quién los instaló Ya no me daba espacio Fue una cosa de nada Buen bloqueo, amiga Ya me bloqueaste al troll, ¿eh? Y ya se quitó el bloqueo Viene por mí Y coche choque, choque cochista Mira esos cochistas Órale, muévete Mira, sí se está moviendo, güey Sí se fue No mames, qué buena vez la luz Aguas, carnal Aguas, carnal Al tiro, pandilla Hasta viene el sentido contrario Hasta viene el sentido contrario El papi Una pesadilla, ¿verdad, carnal? Para pasar aquí con los peatones Dice, no sé ni de qué me hablas Es México, güey Yo estoy acostumbrado Aguas, amiga Yo estoy acostumbrado Aguas, carnal Chiste local ¿Cómo se saluda un cochista a otro cochista? Mentándose la madre Sí, por supuesto ¿Cómo se saluda un ciclista a otro ciclista? Hey, yo, hola amigo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien bonito Pues voy al parque de la bombilla Vamos a grabar un poco con el dron Ya que está muy bonito el día Vamos a practicar un poco Y hacer unas tomas para Un nuevo videíto Así como el de entrada de invitación What the fuck, dude Open your stupid eyes Cochistas Ahora estoy pasando en la hora godín Hora que los godines echan el taco Está bien Vean el tráfico que se genera En horas de comida Y cosas así Luego hay que aprovechar los parques y eso Para evitarte todo el tráfico cochista Es muy cool Ay, cuidado con estas Cosas lodosas El tráfico está horrendo para Los cochistas esta tarde Yo creo que ya es el tráfico Que se empieza a generar siempre a fin de año Y ya siempre se la viven así Los cochistas La verdad He llegado al cuartel de la querida división del sur Lo remodelaron Mira a todos los compas grabando Mira a todos los que me han prestado Esto es todo Lo remodelaron Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas trabajos para el peatón Muchos trabajos para SACME No traigo luces Soy un irresponsable el día de hoy Lo que pasa es que tenía apeneado Grabar Con el drone Y Era temprano Eran como las Ay casetti Tengan cuidado siempre con esos cabros sueltos Caídos Era temprano Eran como las 3 de la tarde Dos y media Y pues la neta tenía pensado regresar rápido Pero Pues ve Dada las circunstancias Por eso nunca se confían Siempre carguen sus luces Delantera Trasera Pinche trafiquerío ¿Quién genera el tráfico? Cochistas Oh mira un buen rato Mira el chingadazo Que locura Y como siempre Nuestros amigos del cuerpo Y bomberos Trabajando por el bien Que bueno El jefe vulcano Que bueno Pero tuve una suerte Porque En menos de Un minuto que estábamos por ya Bajar El dron Después de un minuto Se vino el aguacerazo Se puso bien cabrón Mira Siempre ponte al tiro con eso Toda la grasa El aceite que se lava Es muy peligroso Todo se va a las orillas Por eso no es bueno rodar Voy por ahí amiga Todo por eso Eso no es bueno Rodar así Tan pegado Que pinche necesidad tiene Eso con las ciclovías Pero mira Voy por ahí Voy por ahí Voy por ahí Voy por ahí Táfico cochista Mira Mira El traficarío Pesado Vaya que sí Vamos a aplicar La técnica de motociclista Eso es todo Solo Creo que es una Ciclista que yo conozco Vamos a ver si la puedo alcanzar Conoces el ojo de las ciclovías Bien ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien ¿Eres Ana no? Sí ¿Cómo estás? Bien ¿Qué milagro? ¿Cómo te ha ido? He ido ¿Qué buena onda? Hola ¿Cómo te ha ido la cámara? Hola ¿Ya traes la GoPro? Sí Y tu respiro Siempre Qué cool Sí ¿No? La contaminación Está muy pesada Muy pesada Oye Pues te toca Cochista Te toca la hora más pesada De todos los días ¿No? Sí Sí Y ahorita No No Ayer estaba esto Pero tapado de coche Sí Por la lluvia ¿No? Y ahorita me voy por el eje 7 Que voy a la del valle Sí Se andaban metiendo ayer Sí Por supuesto Pero como era de noche Estaba mojada la cámara No salió bien Ya Sí No Ahí lo que te recomiendo Siempre es limpiar Sí Cada rato Limpiar 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 Solo así Sí Son los consejos que te puedo dar Pues ya pude recuperar el drone Fíjate Vengo de allá Sí Ah Te iba a preguntar Con unas cuerdas Ahí lo movimos Y ya cayó Y justito Un minuto antes de la lluvia ¿En qué parque? En el parque En la guambilla Ah En la guambilla En el monumento Ah Sí Pero mira Pues buen camino Ana Me dio gusto verte Cuídate Cuídate Buen camino Bye bye Ay malditos ciclistas Nos robaron un carril Por eso se hace el trafiquerío De revolución y patriotismo No papis El tráfico son ustedes Desaparecieron Hay que reportarlos Dos menos Buen número Dos cuarenta y seis Es que tengo que estar al tiro Güey Los que vengan acá Los que vengan acá Si ya me tocó el semáforo Siempre va a ser un pedo Para el ciclista Ya está bailando Ya está bailando ese camión Vaya locura Saca la bici Vaya aventura Mira exposición fotográfica Aquí en las rejas Del bosque Chapultepec Pues salió libre 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 El asesino de Montserrat La autoridad No sirve La justicia No sirve en México Aquí fue el desceso Y esa cámara No funcionaba Estupidez Siempre al tiro Con las bajadas Cuando estén rebasando Por derecha Más vale Espejo Espejo Ya casi me llevo Tu espejo Típico de ellos Sí, Cristo Sí, Cristo 559 Debería decir ahí Espejo 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 Ay, Calcetti El ciclovía Ahí te lo encargo Luego están chillando Que por qué se llevan Tu espejo Págame mi espejo Tú no absorbes El ciclovía Papi Mira casual Por eso la infraestructura Está conmigo Y los del Estado De México Qué buena Que lo dejó pasar Más automovilizas Sí, Cristo El ciclo El ciclo La coalición La coalición Monumento a la revolución mexicana La gandallesa entre ellos, ¿no? Siempre es peligrosa esas entradas Más ciudades humanas para ellos Y menos ciudades cochistas, gandallas como ellas Espejo, espejo Cochistas, estorbosos, estorbosos Mira qué belleza Es psicovía, muévete, moviéndose, moviéndose Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Dígale algo oficial, apóyenos Para eso está la autoridad para apoyarnos Que se vea que trabaja la gente de Almeida Gracias Ahí se ve que trabaja la gente de Almeida Del jefe Águila Ya venía acá mi compadre Pues, ¿por dónde vamos a pasar? Un abuso siempre, ¿verdad jefe? Hay que estar Hay que estar Y la policía No más no Gracias Buen camino Igual Ah, pues qué suegón Ya se quería estacionar ahí Mira, mira Es ciclovía Ten cuidado, Uber Te lo encargo No te estaciones ahí Es en bajada Peor tantito Te digo Esto igual Estos elementos ilegales Del Sheraton Estúpido Sheraton Los odio Y se avienta así sin fijarse el güey Yo porque estoy al tiro Pero si no Es una locura Espejo, espejo, espejo Ay, qué es ese ¿A qué estorbas? Vaya locura Esta aventura Piernas power, piernas power Qué buen spin Un claro ejemplo de cuando Los muchachos De Almeida No les gusta chambear El comandante Águila No les dice nada Dale, dale Ya estabas más adentro que allá Una sana convivencia Tanto yo le puedo dar el paso Como él a mí El peatón me puede dar el paso Y yo a él No pasa nada Todavía está ansi sabio la ciclovía Todavía no se pone tan intensa Joder Siempre se les olvidan las direccionales Muy bien amigo Tú sí Eso es todo Más como tú Él sí sabe qué es El dedito Moverlo Usarlo Se agradece el gesto Gracias Qué amabilidad Uno y uno Algo le dice eso Estúpida cochista Ay loquillo Y cómo es el saludo De un cochista Otro Así lo vimos Y cómo es el saludo De un ciclista Sí, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí Qué desmadrito Qué desmadrito Los muchachos de Almeida Y sus luces Ahí hay uno Pero está cotorreando Pues no está el camión Porque no ha llegado La jefecita ¿Qué pasó Miguel? Ese bochito Venía tirando ya Su defensa trasera Qué locura Sus desmadres De los cochistas Pero mira Hay gente ciclista Que viene a consumir Gracias Como que al último tiempo Lo pensaste Si dabas vuelta Y ponías direccional Pero sí Agradece Que dieras paso Perfecto Este sábado Está muy tranquilo ¿Qué pasa en las calles? Todo el mundo Se fue a ver el concierto Del ex de Prince Floyd ¿O qué pedal? No trae el espejo El güey Voy por ahí jefe Gracias Puerto Romita Javier ¿Cómo estás? ¿Qué milagro? ¿Vienes a la reunión? No, ya Ya se acabó ¿No? Ya Qué bueno Sí, vengo Con Janina Bien Eco-bici Así se puede tomar Una bicicleta en eco-bici Ahora sí Tomas tu bici Ya después sacas la bici Acomodas el asiento A tu altura Bueno, si es que El asiento no está chueco Y roto Y si no es que se va bajando También hay que checar Las llantas Ah, y las llantas Los frenos ¿Qué más debes de checar? No tiene campanita Ah, sí tiene Ajá Espera un ganchito Y de hecho Lo que mucha gente hace Que no sé en qué momento pasó Por ejemplo Si esa tuviera la llanta ponchada O algo así Les dejan Les voltean hacia el asiento Y ya es como un Una advertencia ¿Un aviso? Digamos De que hay algo mal Con ese aviso Qué loco Sí Oye, qué cool A ver, ¿dónde vamos a ir? Por cierto ¿Qué se le entroja a la señorita? Vean Yanina es una loquilla Y le encanta agarrar Siempre el carril completo O sea, ya El carril es de nosotros Porque ella lo agarra Sí, no Traes velocidad de COVID Oye, yo conozco aquí Aguas Casi te llevas Ay, qué decente Oye Y a ver Así se deja nada más ¿Qué se pone? Sí, solo que primero Quiero sacar mi volta Así Y luego parpadea Se pone rojo Y ya cuando se pone rojo Es que ya devolviste bien la bici Y lo puedes comprobar Porque Vuelves a poner tu tarjeta Ah, tienes que ponerla No, no lo tienes que hacer Pero así compruebas Y ya te dice La bicicleta fue de vuelta correctamente Y puedes tomar otra el día Una bici Eso luego nos matan Estúpidos cochistas La verdad Mi bicicleta no se mata Yo también Y ya no se mata 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 El canal Quién sabe A ver qué se siente Salir en la foto De ECOBICI Uff, no sabes Padre Sí No, pues X La verdad Ya la habían usado Te digo El año pasado Y este Pero creo que nada más No saben De un Facebook Que sale Pero este año Se hizo así como Todo el El cómo se dice Para el día mundial sin auto O sea, para el día mundial sin auto La pusieron en Facebook La pusieron en Twitter Y la mandaron como En el En el como Boletín O no sé qué A todos los usuarios De ECOBICI Yo me acuerdo que el año pasado La que tú dices La usaron Pero para Para el aniversario de ECOBICI Correcto No para el aniversario de ECOBICI Bueno Tiani Bebé De mi alma O así Ándale Está de acuerdo conmigo Que una ECOBICI No es lo mismo que una BICI normal Y que los cambios No los puedes hacer Como uno quisiera Definitivamente Es muy incómoda la ECOBICI ¿No? O sea Sí y no O sea Realmente En teoría No tendrías por qué Sentirla incómoda Porque está destinada Para recorreros muy cortos O sea Creo yo No sé Ahí sí es Un dato Que estoy inventando Tal vez O sea Segundo Experiencia propia Exacto O sea Segundo La gente O la mayoría de la gente Que se hace ECOBICI No la usa Para recorreros Más de Tres kilómetros Yo creo Entonces O sea Sí evidentemente Bueno En mi caso Mis BICI Son mucho más cómodas Que las ECOBICI Pero La ECOBICI está diseñada Tal cual puede ser Recorridos cortos Entonces Yo considero Que igual A la gente O a la mayoría De los usuarios Como que ni siquiera Les da tiempo De sentir Es incomodidad Sabes Porque la usan Para Su recorrido es corto Exacto Para recorrido es corto Que igual O sea Por ejemplo Yo creo que luego Hago recorrido De 10 kilómetros No es tan cómoda Como BICI Pero No que me hace Que sea tan poco Eso es súper incómodo Claro Ahí sí te respetan Como un vehículo No No mucho O sea Yo decía Es vuelta peatón Cuando tú Como peatón Vas a cruzar Y van a dar vueltas Y se esperan No como en Medellín ¿Te acuerdas? Sí Que yo decía O sea Respetan el semáforo Y el paso peatonal A la perfección Pero las vueltas Continuas Les valen madre Si se las dan Así es Pues tú Pasan Con todas las Lantas Ponchadas Pero ahí mira Ahí van Para llevárselo Al corralón Pero esa no es Tu oficial ¿Sí? ¿Es verdad? Sí ¿Cuándo haremos Que trabaje Las usas Freighton? Llevamos Años Intentándolo Nunca lo harán Sí Direccionales La base de taxis De patrioteísmo Ilegal Sobre banqueta La tuya La tuya La tuya La tuya Párense Quince Estorbozos Está mal Cazetti Cazetti Cómo los odio Cómo los odio Cómo los odio Así no se salgan Nunca se incorporen así Puede ser muy peligroso Tengan cuidado Traigo los cambios Medios mal De repente Cuando Se hace servicio A la bicicleta Ya ven que la llevé Con Miguel Pues como son Chicotes nuevos Se estiran un poco más Y ya los cambios No coinciden Entonces es recomendable Siempre y después De hacerle un servicio Llevarla Al Al taller igual Para que se le vuelva a hacer Los ajustes Y no tengas Líos ¿Verdad? 4.96 Buen número 1.507 En tres días Lo que va del mes Aceptable En dos días Chulo A huevo Eres tú Pásate Total Uno más Uno menos Gracias Gracias Y estheren Sigue dejando Mira Qué chango Se hace pena Y sus luces Gracias Tú y yo Ya no sabemos Ni qué No 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 Cuidado señor Si viene un oficial De tránsito Se lo lleva Y lo muestra Sí Total Se móvil No hace su trabajo M0340 Dice que le vale madre Su móvil No hace trabajo Se clave Un desayuno Dice que le vale madre Acá me encontré Un cuate Seguidor del canal Gracias mi buen Mando un saludo a todos Qué chido Nos vemos Nos vemos Bien pero hay que estar así Con todo el mundo Bueno vámonos con la división del sur Hoy es lunes Hoy rueda Vamos a rodar con ellos Estaba viendo un tuit de Gato Perales De allá de España De Madrid Y estaba comentando sobre Que es mejor ir en calles secundarias Lo que siempre te he dicho Para evitar el tráfico Sí pues sí Todo eso te ayuda Y sobre todo También para evitar la contaminación ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.